Se los agradezco. ¿Se pueden mandar un saludo a alguien especial? A Champi, a Chihuelo, todos los compas que están más por ahí. ¿Desde dónde vienes hoy? Aquí desde el Estado de México. ¿Es el mejor municipio del Estado de México? Claro, mejor. Que la máxima sea nos acompañe. Vamos a ver este auto. En el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. ¿Cómo ves? No le vamos a bajar. Más nunca, mamá. Pa, 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 baila. Pa, cata, pa, cata. Cómo ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte. Ahora son más fuertes. Quiero tenerte. Y no te voy a negar. Que la máxima velocidad nos acompañe. En el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. ¿Cómo ves? No le vamos a bajar. Más nunca, mamá. Pa, 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 baila. Pa, cata, pa, cata. Cómo ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte. Ahora son más fuertes. Quiero tenerte. Y no te voy a negar. No, 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 no. Cuatro y sin parar. Cuatro y sin parar. Cuatro y sin parar.